¿Qué tal muchachonas y muchachones? Espero que muy bien. Hoy les traigo una super lista de series coreanas que apuesto ni pensabas que existían en la gran plataforma N. Yo mismo quedé sorprendido, así que descubre cuáles son estas 33 series coreanas disponibles en Netflix y por supuesto, algunas de ellas disponibles en español. Así que comencemos. 1. Summer quiere descansar. Un hermoso día de primavera, Summer se encuentra sumida en la tristeza tras la reciente partida de su amada madre. Agobiada por el estrés de su trabajo en la bulliciosa ciudad, toma una valiente decisión, abandonarlo todo. Decidida a encontrar la paz interior, se traslada a un pintoresco pueblo costero donde las olas del mar y la brisa serena prometen aliviar su alma atribulada. Con sus ahorros de toda una vida como único sustento, Summer planea dedicar dos años enteros a sí misma, sin ninguna obligación laboral. Su objetivo es llevar una vida minimalista y liberarse de las ataduras que le impiden ser feliz. Sin embargo, el idílico entorno se ve amenazado cuando su tranquila morada sufre repetidos ataques. Las paredes de su hogar son violentamente destrozadas, dejando mensajes de muerte que desconciertan a Summer. ¿Quién está detrás de estos actos aterradores? ¿Podrá ella atrapar al villano y devolver la paz a su vida? 2. Sanador. Hace dos décadas, un incidente sacudió una estación de televisión ilegal, afectando en el futuro a tres personajes que parecen no tener ninguna conexión entre sí. Uno de ellos es Seo Jung-ho, un misterioso mensajero enigmático contratado para llevar a cabo misiones ilegales por grandes sumas de dinero. El segundo personaje es Kim Mong-ho, un periodista famoso que trabaja para la cadena de televisión más importante de Corea. Y el tercero es Chae Jong-jin, una reportera considerada mediocre que labora en una página online de chismes sobre celebridades. Las vidas de estos tres individuos se entrelazan cuando se encuentran y se ven obligados a resolver un problema que ocurrió hace dos décadas, al mismo tiempo que ayudan a las personas afectadas por aquel suceso, lo que les llevará a vivir momentos llenos de acción y conspiraciones. Pero eso no es todo, ya que la historia también cuenta con una apasionante trama de amor. El tranvía es una cautivante serie del 2022 que combina elementos de drama, misterio y romance. La historia se desencadena cuando una tragedia repentina sacude la vida privada de la esposa de un miembro destacado de la Asamblea Nacional. Este trágico evento la obliga a enfrentar no solo los secretos ocultos en su propia familia, sino también su turbulento pasado. A medida que la trama se desarrolla, veremos cómo nuestra protagonista lucha por desentrañar los misterios que rodean a su familia y confronta a sus propios demonios internos. Enfrentándose a peligrosas revelaciones y decisiones difíciles, deberá encontrar la fuerza para superar los desafíos y encontrar la redención. Sumérgete en un viaje lleno de intriga y romance mientras la protagonista se enfrenta a los secretos del pasado y descubre el verdadero significado del amor y la supervivencia. 4. Iré donde tú estás cuando el tiempo sea bueno Hai Wong, una talentosa violoncelista con un buen corazón, lo ha cerrado totalmente al amor debido a experiencias desafortunadas en el pasado. Cansada de la vida en la agitada capital, decide regresar a su apacible pueblo natal en el campo. En este pequeño rincón tranquilo, Hai Wong comienza a encontrar algo de paz interior. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se encuentra con Eon Seop, el dueño de una encantadora librería llamada Buenas Noches y un antiguo compañero de clase de la escuela secundaria. La vida de Eon Seop es simple y relajada. Cada día se despierta, disfruta de una taza de café, lee un libro y escribe en su blog. A medida que Hai Wong comienza a trabajar a tiempo parcial en la librería, sus vidas se entrelazan y todo cambia. Eon Seop muestra a Hai Wong un ritmo de vida más tranquilo y diferente al que ella estaba acostumbrada en Seúl. Poco a poco, ambos se sienten atraídos el uno al otro. Ahora surge la pregunta, ¿Hai Wong encontrará un espacio en su vida para la intimidad? ¿Podrá aprender a confiar en Eon Seop? 5. Belleza interior. Han Se Ka es una reconocida actriz envuelta en un mar de rumores, principalmente debido a sus repentinas desapariciones. Sin embargo, su vida es un enigma para los demás ya que oculta un increíble secreto. Su apariencia cambia por completo durante una semana cada mes. En cuestión de minutos, puede transformarse de ser la actriz más famosa de Corea a convertirse en un hombre de negocios de mediana edad. Un día, Seop Do-Jae, un brillante ejecutivo de una compañía aérea, se cruza en su camino. A primera vista, Do-Jae parece tenerlo todo. Una apariencia perfecta, inteligencia y un buen trabajo. Sin embargo, guarda un secreto propio. Sufre de prosopagnosia, una incapacidad para reconocer rostros. A pesar de esto, logra ocultar su condición del mundo y se esfuerza por recordar a las personas por sus personalidades. La vida de Do-Jae da un giro inesperado cuando conoce a Han, la única persona cuyo rostro puede reconocer sin dificultad. Pero con las constantes desapariciones y los cambios físicos impredecibles de Han, ¿por cuánto tiempo podrá Do-Jae mantener su secreto? 6. El momento de los 18 A los 18 años, Choi Jong-woo se ha establecido como un eterno solitario. A menudo es malinterpretado como antipático o distante debido a su incapacidad para expresar adecuadamente sus emociones. Pero en realidad, esto está lejos de la verdad. Debajo de su apariencia solitaria se encuentra un joven simpático y bromista que solo necesita rodearse de las personas adecuadas para mostrar ese lado con más frecuencia. Cuando Jong-woo se traslada a una nueva escuela, conoce a Jo Su-bin, una estudiante destacada que ha vivido toda su vida bajo el control de una madre sobreprotectora. Su-bin, sofocada por el cuidado excesivo de su madre, pasa la mayor parte de su tiempo soñando con el día de que pueda convertirse en una mujer independiente. Por otro lado, Maui Jong parece ser el caballero perfecto. Con su aspecto fuerte y su confianza aparente, Will Jong parece tenerlo todo, pero en realidad es un chico tímido de 18 años que está tratando de encontrar su camino en el mundo. Cada uno de estos estudiantes se enfrenta a sus propias dificultades, pero cuando sus caminos se cruzan descubren que sus vidas comienzan a cambiar. MOLISO, MOLISO, MOLISO El peor y más poderoso con el que te enfrentarás es tu esposa. Número 7. La esposa que conozco. Woo-hyuk trabaja en un banco mientras que Woo-jin es masajista. Tienen dos hijos pequeños, un niño y una niña. Sin embargo, enfrentan dificultades económicas debido a las responsabilidades de pagar el apartamento y mantener a sus padres. Woo-hyuk comienza a creer que su esposa no es una buena pareja. Incluso teme su presencia. Te dije que ya iba a ser nuestro turno. Eres un… Mientras tanto, Woo-jin se encuentra estresada por cuidar a sus hijos y trabajar al mismo tiempo, lo que le lleva a tener dificultades para controlar su ira. Ambos se sienten insatisfechos con su situación actual. Un día, Woo-hyuk se encuentra con Hai-won, su primer amor de la universidad. Hai-won le confiesa que le gustaba en aquel entonces. Este encuentro despierta en él una mezcla de emociones y recuerdos. Posteriormente, éste ayuda a un hombre en el metro quien le da dos monedas como agradecimiento. Estas monedas tienen un efecto misterioso y hacen que Woo-hyuk retroceden el tiempo. Al despertar, se encuentra una realidad completamente diferente. Está casado con Hai-won en vez de Woo-jin. Número 8. Contéstame 1988. Un grupo de cinco amigos adolescentes descubren importantes elecciones mientras se enfrentan los desafíos de la convivencia como vecinos, amigos de infancia y compañeros de escuela. A medida que seguimos sus vidas, también nos sumergimos en las historias de sus padres, especialmente de sus madres quienes deben enfrentar el paso inminente de sus hijos hacia la adultez, al tiempo que lidien con sus propios problemas de pareja y el proceso de envejecimiento. Este drama nos permite explorar las tradiciones coreanas en el ámbito del hogar, como el compartir comida, el gusto por el kinchi y el respeto a las reglas de edad. Y por supuesto, como en todo buen drama, el romance ocupa un lugar importante en la serie. Número 9. Mi señor. En esta serie, se nos presenta la historia de Park Dong-hum, un ingeniero de medianidad, y Li Jian, una joven empleada temporal en su empresa. Ambos atraviesan momentos difíciles en sus vidas. Park Dong-hum sufre acoso laboral por parte de su jefe, quien resulta ser el amante de su esposa. Por otro lado, Jian, quien carece de padres y debe cuidar a su abuela discapacitada, lucha por subsistir entre deudas y empleos temporales, mientras es acosada constantemente por un prestamista. A medida que Jian se involucra en las luchas internas de la empresa, ve una oportunidad de obtener dinero al urdir una trampa que provoque el despido de Park a cambio de una recompensa económica. Paralelamente a la trama principal, se nos presentan las historias de los dos hermanos de Dong-hum, quienes carecen de empleo estable y dependen económicamente de su madre. A pesar de su avanzada edad, trabajan en una empresa de limpieza. Esta historia nos sumerge en los desafíos personales y profesionales que enfrentan los protagonistas, revelando las complejidades de las relaciones humanas y las luchas internas por el poder. Número 10. LIFE. En esta historia conoceremos a Ye Hin-wo, un médico de gran corazón que trabaja en el Centro Médico de Emergencia del Hospital Universitario Sancock. Admirando al director del hospital, Ye Hin-wo se ve envuelto en un turbio incidente que cambiará su vida por completo. Un día, su hermano Yi Sun revela que el director del hospital ha depositado dinero de subsidio gubernamental en la cuenta bancaria personal de Ye Hin-wo. Pero antes de que puedan aclarar la situación, el director muere trágicamente al caer desde el techo de un edificio de apartamentos. Aunque la muerte del director se considera un incidente causado por un ataque al corazón, Ye Hin-wo sospecha que hay algo más detrás de este trágico suceso. Mientras tanto, un nuevo presidente toma el mando del hospital. A pesar de las advertencias de que administrar un hospital es diferente a cualquier otro negocio, el nuevo presidente no ve las diferencias y toma decisiones trásticas. 11. Oh, mi bebé. Jan Harry es una mujer de 39 años totalmente dedicada al trabajo. Ha pasado las últimas décadas sin tener un novio, centrándose únicamente en su carrera profesional. A pesar de su éxito, su mayor deseo es convertirse en madre, un anhelo que constantemente le recuerdan en su trabajo como reportera principal en la revista El Bebé, dirigida a padres. Decidida a tomar medidas, Harry toma una decisión audaz. Busca tener un bebé por su cuenta, sin la necesidad de un matrimonio convencional. Sin embargo, mientras se sumerge en la idea de la maternidad en solitario, se da cuenta de que está rodeada de admiradores. Por un lado está el fotógrafo independiente Han Ji, el pediatra superinteligente John Yae, y el nuevo empleado de la oficina, Choi Kang. Todos muestran un interés especial en Harry. A medida que estos tres candidatos de amor entran en su vida, ella se encuentra enfrentando una encrucijada. 12. HERMANAS REVOLUCIONARIAS En esta serie nos adentramos a la vida de Lee Cheol Su, un padre con tres hijas y en proceso de divorcio. Es conocido por su rigidez en cuanto a reglas y principios, lo que ha creado tensiones en su relación con sus hijas. La hija mayor, Nan, es una mujer orgullosa y egoísta. Aunque ha recibido amor incondicional de su madre, su relación con su padre es complicada debido al sufrimiento que ha causado a su madre a lo largo de los años. Por otro lado, Zeke es una funcionaria pública inteligente y principiante, quien es muy considerada con los demás. La hija menor, Tae, por su parte, es experta en artes marciales y ha optado por trabajar a tiempo parcial, en lugar de buscar un trabajo a tiempo completo. El matrimonio no está en sus planes, ya que su enfoque está en otras áreas de la vida. Mientras seguimos las vidas de esta familia, un trágico suceso ocurre. La madre es asesinada en medio del proceso de divorcio. Todos los miembros de la familia ahora se convierten en posibles sospechosos. A medida que se desenreda la investigación del crimen, los secretos y las tensiones familiares salen a la luz. Número 13. Equipo floral, agencia matrimonial Yoseon. Un joven herrero ve su vida transformada cuando a los 23 años se convierte en el rey de Yoseon. Sin embargo, la vida en el palacio no es tan fácil como Li Su imaginaba, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón. Desde siempre, Li Su ha estado enamorado de Gaedong, una plebeya, pero ahora como rey sabe que casarse con ella es un sueño imposible. Pero determinado a ser lo imposible, Li Su contrata a la prestigiosa agencia matrimonial del equipo floral para transformar a Gaedong en una mujer noble. Aceptando el desafío, los talentosos miembros del equipo, encabezados por Ma Hong, Do Jong y Go Jong, se dedican a la tarea de convertirle en una hermosa flor noble. Pero el camino hacia la transformación no será fácil, y el equipo floral deberá arriesgar sus vidas para ayudar al rey en su búsqueda de amor. ¿Podrán superar los obstáculos y convertir a Gaedong en una mujer digna del rey? ¿O será este un trabajo imposible que solo llevará decepciones y corazones rotos? Número 14. Hola y adiós mamá. Chayo Ri es una fantasma que ha vagado durante 5 largos años desde su trágica muerte, abandonando a su esposo, Ho Kang-wa y a su amada hija. Pero ahora está decidida a regresar a la vida humana y para lograrlo, emprenderá un increíble proyecto de reencarnación que durará 49 días. Ho Kang-wa, un talentoso cirujano torácico, ha vivido como padre soltero después de perder a su esposa hace 5 años. Aunque aparenta ser una persona caritativa, a menudo se muestra reacio a brindar ayuda cuando se le necesita. En esta cautivadora historia, exploraremos los lazos inquebrantables del amor, la esperanza y la importancia de las segundas oportunidades. Número 15. El malo y el loco. Soyeol es un oficial de policía competente en su trabajo, pero su ética cuestionable lo lleva a tomar decisiones extremas en su búsqueda del éxito. Ha escalado rápidamente en su carrera gracias a su ambición desmedida. Sin embargo, su vida dará un giro imprevisto con la llegada de Ka, una persona justa pero también un poco loca. Ka no duda en enfrentarse a la injusticia con puño en alto y sueña en convertirse en un héroe. Por otro lado, tenemos a Hee Yeong, una teniente de policía en el escuadrón antidrogas del departamento de policía. Ella es una persona recta y entusiasta en su trabajo. Pero hay un pasado entre Hee Yeong y Soyeol, ya que alguna vez fueron pareja. A medida que la trama se desenvuelve, seremos testigos de una intensa rivalidad entre Soyeol y Ka, mientras ambos luchan por imponer su estilo de justicia en un mundo lleno de corrupción y peligro. Además, el regreso de Hee Yeong a la vida de Soyeol complicará aún más las cosas y pondrá prueba su lealtad. Número 16. Anomalías. Hee Yeong, obsesionada con los extraterrestres de este adolescente, vive una vida complicada debido a sus experiencias con ovnis y su creencia de que está siendo observada por aliens. Cuando una compañera de trabajo anuncia su boda, Hillo se cuestiona su relación con su novio. Durante una cena con sus padres, ocurre algo inesperado que lleva a la desaparición de su novio. Hillo se une a Bora, una chica aún más excéntrica, en busca de respuestas. Esta serie de 10 episodios mezcla los fenómenos de ovnis con dramas domésticos y de relaciones personales. Número 17. Es invierno, el viento sopla. Hee Yeong, una joven desconfiada del amor y marcada por la pérdida de la ceguera, se ve obligada a asumir la responsabilidad de una gran corporación como única heredera. En su camino, se encuentra con Oh Soo, un estafador profesional que busca mujeres adineradas y que ve en la ceguera de Hee Yeong una oportunidad para sus planes. Oh Soo decide hacerse pasar por el hermano mayor desaparecido de nuestra protagonista, pero a medida que se involucra en su vida, sus sentimientos comienzan a desviarse del juego que había planeado en un principio. ¿Podrá Oh Soo completar su objetivo inicial o se dejará llevar por sus emociones hacia Oh Yeong? Número 18. Los archivos de la enfermera escolar. La historia se centra en la enfermera llamada Aneo Yeong. Sin embargo, esta está lejos de ser una persona normal, ya que posee la habilidad de ver fantasmas y erradicarlos. Entre sus artefactos para enfrentarse a esta clase de entidades, se encuentra una espada y una pistola de juguete. Pero algo ocurre en aquella institución en la cual se respira intriga y misterio. Con la ayuda del maestro Hong In Pyo, ella tratará de erradicar a los fantasmas negativos. Número 19. Agencia de publicidad. Goa In es una talentosa y ambiciosa directora creativa en la agencia de publicidad más destacada de la industria. A pesar de no provenir de un entorno privilegiado, ha escalado posiciones desde los niveles más bajos hasta llegar a su posición actual. Sin embargo, su objetivo es convertirse en la jefa de la empresa, donde predominan los hombres en los puestos directivos. El antagonista principal de la historia es Choi Yan-su, un director que ansía convertirse en CEO y manipula los ascensos a su conveniencia. También entra en escena Kang An-na, heredera de tercera generación del grupo UVC, quien obtiene un puesto en la agencia debido a sus conexiones familiares. Goa In se enfrenta a una dura batalla para proteger su posición, su equipo de trabajo y para crear campañas publicitarias exitosas. Acompaña a Goa In en esta batalla y averigua si puede lograr tener éxito. Número 20. Nos vemos en mi décimo novena vida. Esta serie nos cuenta la historia de Ban Ji-eom, una chica extraordinaria que puede recordar sus vidas pasadas con total perfección. Ella se encuentra viviendo su décimo novena vida. Sus vidas pasadas fueron muy difíciles en el tema del amor y está cansada de los engaños. Pero todo fue distinto cuando siendo Jong-ju Wong, en su vida número 18, volvió a sentir la alegría y la esperanza por el amor gracias a Seo-ha. Lo que empezó como unas peleas infantiles, comenzaron a tomar forma a medida que se iban haciendo más amigos. Pero no pudo durar mucho, ya que esta murió teniendo 12 años en un accidente. Pero antes de morir, esta le dice que le gustaría volver a verlo en otra vida y encontrarse. Manteniendo su promesa, y ahora con un nuevo nombre y con 23 años, comienza a trabajar en una empresa dirigida por un ya mayor Seo-ha. 21. ¿Cómo desbloquear a mi jefe? Kim Sung-ho es un destacado empresario y fundador de una de las principales empresas de tecnologías del país. Sin embargo, su éxito atrae enemigos que están dispuestos a todo para acabar con él. En un hilo inesperado, Sung-ho es asesinado, pero su espíritu se encuentra atrapado en su teléfono inteligente. Cuando el joven desempleado Parkinson se encuentra con este teléfono, comienzan una extraña asociación. Sung-ho le convence para que lo ayude, ofreciendo una generosa recompensa a cambio. Juntos, enfrentarán desafíos y buscarán desentrañar los misterios que rodean la vida y la muerte de Sung-ho. ¿Cómo desbloquear a mi jefe? Es una serie llena de suspenso y comedia que explora la inusual conexión entre un empresario fantasma y un joven en busca de oportunidades. 22. Una familia ejemplar. Esta serie gira en torno a un maestro y padre de familia llamado Dong-ha, quien impaciente por obtener un ascenso, comete un terrible error al tomar prestado el dinero destinado al trasplante de corazón de su hijo. A medida que su relación con su esposa se deteriora y ella busca el divorcio, Dong-ha se propone recuperar el dinero perdido. En medio de esta situación, se encuentra con una camioneta estacionada con pasajeros asesinados y una bolsa llena de billetes. En un intento desesperado, decide robar el dinero y esconder los cadáveres. Sin saber que esto lo vinculará con una peligrosa banda de narcotráfico y lo pondrá en la mira de la policía encargada de investigar los crímenes. Atrapado entre el deber de proteger a su familia y desesperado por salvar a su hijo, Dong-ha se adentra en un oscuro submundo criminal mientras lucha por encontrar la redención. Número 23. ANOTHER MISO Oe John se encontraba a punto de contraer matrimonio cuando su boda es cancelada. Con el corazón destrozado, trata de reconstruir su vida, pero entonces le aparece otra chica con el mismo nombre. Una antigua compañera de estudios que siempre fue comparada y confundida con ella desde que eran jóvenes. Esto siempre ha sido una fuente de molestia y tristeza para Oe John, ya que la otra chica es más hermosa, exitosa y popular, mientras que ella es considerada más común. Sus caminos se cruzan una vez más cuando Park Do-kyun, por error, confunde a las dos Ae John. Sin embargo, lo que complica aún más las cosas es que antes de siquiera conocer a Oe John, Do-kyun empieza a tener extrañas visiones del futuro en las que aparece esta mujer. En su afán por enmendar su error, este se siente atraído cada vez más por la Oe John considerada común. Número 24. Entre dinastías, la nueva era. Este emocionante drama histórico nos transporta a la Corea del siglo XIV, especialmente durante el periodo de transición entre la dinastía Gorgeo y la dinastía Joseon. A medida que la historia se desarrolla a lo largo de sus 16 episodios, se entrelazan dos narrativas principales que se desarrollan simultáneamente. Por un lado, seguimos la relación entre dos jóvenes amigos, Seo Wee y Nan Seo Ho, mientras se enfrentan los desafíos y se ven envueltos en eventos que marcarán el destino de la nación. Por otro lado, se despliega un juego intrigante de política y drama en torno al rey y los príncipes de la nueva dinastía, con un enfoque especial en Ji Ban Won, quien se convertiría en el tercer rey de los de Oe John. Número 25. SOME BODY Este drama combina el romance y el thriller. Con tintes un tanto oscuros, se presenta la protagonista Kim Somme, una joven sumamente inteligente con síndrome de Asperger, quien crea un chatbot único que almacena mensajes eliminados para una feria de la escuela. Hasta aquí todo normal, ¿no? En esta misma feria aparece Samantha Jump, quien, asombrada por la idea, la contrata para desarrollar una popular aplicación de citas llamada Somebody. Pero con el tiempo descubren que algunos usuarios la han utilizado para cometer fines maquiavélicos. Se revela que un arquitecto peligroso llamado Seo Jo No utiliza perfiles falsos para cometer crímenes. Pero algo extraño ocurre cuando nuestra protagonista y este arquitecto hacen match. Número 26. VIDA INCOMPLETA Se nos presenta la vida cotidiana de un asalariado común inmerso en su entorno laboral. Este es Jan Heoray, quien era un apasionado jugador de Baduk desde su infancia. Sin embargo, a pesar de su dedicación, no logró convertirse en un jugador profesional. Ahora se ve obligado a integrarse en el mundo real y, por recomendación de un desconocido, comienza a trabajar como pasante en One International, donde se esfuerza por adaptarse a la empresa. La historia sigue la trayectoria de Jan Heoray mientras se enfrenta a los obstáculos y las presiones de la vida laboral. Número 27. DEATH SOME Este drama se basa en la historia de Kim Woo Jin y Jung Shin Deok. Ambientado durante el periodo en que Corea estaba ocupada por los japoneses, Woo Jin es un escritor de obras de teatro que busca preservar las raíces coreanas a través de sus trabajos. Por otro lado, Jung Shin es la primera cantante de ópera soprano coreana, quien lucha por que su talento sea reconocido y se ve limitada por su situación económica y social. A pesar de su amor genuino, la pareja no puede resistir el duro estilo de vida impuesto sobre ellos y su historia tiene un trágico desenlace. Número 28. Hienas Song Han Kim es un prestigioso bufete de abogados que se especializa en atender exclusivamente a la élite adinerada del país. En este contexto, conocemos a Jung Geun Ha, una abogada dispuesta a cruzar los límites entre la ley y la anarquía, la justicia y la injusticia, y la ética y la corrupción. Dotada de un poderoso instinto de supervivencia, se convierte en una astuta y hiena dispuesta a conseguir el éxito a cualquier costo. Por otro lado, tenemos a Jung Hee Hai, quien es un abogado de élite que confía plenamente en sus habilidades legales. Aunque posee una mente brillante que se enorgullece de su propio ego, carece del valor y la determinación de Geun Ha, y a menudo se deja engañar por ella. Esta historia nos adentra en el intrigante mundo de la justicia y el poder, donde los protagonistas se enfrentan a dilemas morales y a la constante búsqueda de la verdad. 29. Una historia de amor casera En San Juan Villa, tres familias comparten una pensión y enfrentan sus propios desafíos. A medida que otros personajes se unen a ellos, la serie nos invita a reflexionar sobre el significado de la familia en los tiempos modernos. A través de encuentros y experiencias compartidas, descubriremos cómo estas personas abren sus corazones y aprenden a vivir y amarse como una verdadera familia. 30. La flor del mal Bae Ki-sun aparenta ser el esposo ideal, trabajador, exitoso y capaz de cuidar de su esposa e hija. Sin embargo, detrás de su apariencia perfecta se esconden oscuros secretos que prefiere que su esposa, la detective Chai Ji-won nunca descubra. Aunque He-sun equilibra hábilmente su vida familiar y su exitoso negocio, su verdadera naturaleza siniestra amenaza con ser revelada. 31. En el aire Este drama nos sumerge en el mundo detrás de las cámaras de producción de un drama televisivo, donde el equipo de producción trabaja arduamente para cumplir con plazos ajustados y enfrentar desafíos inesperados. También explora cómo los actores, las actrices y las agencias de entretenimiento manejan los rumores y la atención de los medios de comunicación. En el aire sigue las historias entrelazadas de una actriz, una guionista, un director y un manager, mostrando una hermosa relación de amistad, amor, encuentros y desencuentros. A lo largo de la trama, se exploran temas como la creatividad, la pasión por el cine y la televisión, así como los desafíos personales y profesionales en la industria del entretenimiento. Jeon Seo, la estrella coreana que una vez... 32. Un lugar en tu corazón Jeon Seo, una reconocida actriz, se destaca por su impresionante apariencia, aunque su talento actoral no está a la altura. Debido a diversas controversias y escándalos, su carrera ha experimentado un drástico declive. Sin embargo, en busca de adquirir experiencia en un nuevo rol, decide aceptar un guion que le exige trabajar como secretaria de un abogado durante aproximadamente tres meses. Por otro lado, tenemos a Wong-Joon Rock, quien es un abogado en una prestigiosa firma legal. Aunque suele ser arrogante y tener un corazón frío, se ve obligado a acceder a regañadientes a la petición de su jefe de permitir que la actriz On-Joon Seo se convierta en su secretaria por estos tres meses. Jun Rock anticipa que ésta renunciará casi de inmediato, pero se sorprenderá al descubrir que ella no se dará por vencida tan fácilmente. Número 33 Pon tu nombre en alto Eoin es un médico especializado en medicina tradicional coreana durante la era de Yo-Seon. Llevaba una doble vida atendiendo a los pobres de día y luego a nobles y altos funcionarios en secreto durante la noche. Sin embargo, tras ser acusado de traición y escapar de la captura, Eoin se encuentra viajando en el tiempo y despierta en la moderna ciudad de Seúl. Allí se cruza con Choi Jeon-kyung, una cirujana cariotorácica, y juntos se ven envueltos en una enigmática relación que trasciende el tiempo y el espacio. Y estas han sido todas las series disponibles en Netflix hasta el momento. Dime cuáles de estas 33 series ya te viste y cuál estarás agregando en tu listado. Así que recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir con ese dorama fanático que es amigo tuyo. Nos vemos en la próxima.